Muy buenas gente, bienvenidos. Hoy os voy a hablar de cómo saber si habéis tenido buena suerte o no en vuestras apuestas o inversiones o lo que sea. Va a haber unas ideas aquí bastante interesantes. La verdad es que este es un tema que nunca he visto comentado en ningún sitio. Estos son cosas prácticas que nunca veo y que yo creo que se debería valorar porque esto es un contenido completamente original porque se dice mucho teoría, hacer esto y lo otro, pero la práctica de cómo analizar y cómo saber lo que se está haciendo y dónde se pisa, la verdad es que no la veo por ninguna parte. Entonces aquí os lo voy a explicar y esto se puede utilizar para apuestas deportivas, inversiones o incluso en la vida perfectamente. O sea que vamos allá. ¿Cómo saber si has tenido mala suerte o buena suerte? Aquí uso esta calculadora que aunque parezca compleja, no es compleja para nada. Aquí es el number of trials, que es el número de veces que hemos intentado algo. De hecho, esto lo podría poder, perdón, en español. Número de veces que se ha hecho algo y la probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, como vemos, aquí hay mucha confusión sobre este tema porque aquí, como vemos, si ponemos en muestra gráfico, si intentamos algo solo 20 veces, digamos que se puede caer un poco en cualquier sitio. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos haciendo buenas apuestas, operando bien o lo que sea? Si tenemos una pequeña muestra, realmente puede pasar un poco de todo. Pero, ¿qué sucede? Que si yo aumento aquí probabilidad de éxito, esto se expresa del 0 al 1. Entonces, 0,5 sería un 50%. Un 10% sería el 0,1, digamos, y todo así. He puesto 5 para hacer 50% es el ejemplo más sencillo. Por ejemplo, aquí, en este partido, un partido de baloncesto elegido, que veo que la cuota máxima aquí es 2 y aquí es sobre 2 también. Entonces, es algo que es 50% de que ocurra, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? En partidos similares, que es el ejemplo más sencillo, en partidos similares, aquí se podría ver, digamos, que va a caer esto en el medio, digamos. Lo más probable es que se acierten, digamos, 5. Pero, ¿qué sucede aquí? Que en una muestra pequeña vemos que se puede caer más o menos donde sea. Ya es difícil caer en 0 partidos ganados o 0 perdidos. Pero, si nos vamos, digamos, a 1.000 casos, le doy a mostrar gráfico y, como veis, esto, o sea, os vais a quedar en el medio con casi total seguridad. Y si le doy a calcular tabla, por ejemplo, que tendría que bajar hasta 500, esto es la probabilidad de ganar este número de veces. Aquí, como vemos, como os dije, se expresa de 0 a 1, entonces esto sería un 0,07%. Entonces, aquí, como veis, ya a partir de las 450 apuestas que menos de 450 apuestas ganadas, la probabilidad ya es ínfima de que ocurra. Entonces, esto es una muy buena manera de analizar el éxito que habéis tenido. Por ejemplo, si habéis apostado a este partido, como digo, tenéis una muestra de 1.000 apuestas a una cuota media de 2, sería en este caso. Entonces, os vais a la calculadora y aquí lo ponéis, 1.000 apuestas, 0,5. Entonces, imaginaros que habéis ganado 600 veces. Entonces, ¿qué pasa? Aquí os vais al 600 y podéis ver que la probabilidad de que eso ocurra, digamos, por buena suerte, es como de un 0%, básicamente. Entonces, esta es la demostración de que tenemos un sistema que realmente funciona. Yo, personalmente, para mí, para que algo tenga validez absoluta, perdón, yo me iría a un 1 o un 2%. O sea, por ejemplo, si aquí es un 0,02, también tendrías que sumar estos de aquí debajo. Esto ya sería como un 1% más o menos, si sumamos todo esto. Porque, si no, si se muestran, digamos que si analizamos 100 muestras al azar, puede que haya una que, por suerte, haya tenido esos resultados. Entonces, con esta herramienta, con esto podéis experimentar perfectamente cuál es la probabilidad de que hayáis tenido suerte o no. Aquí le doy a calcular, por ejemplo, con 100 partidos que hayamos hecho a una cuota de 0,5. Entonces, habría que estar fuera de este gráfico para que sea una muestra concluyente, para que sepamos que lo que nos pasa es buena suerte o no buena suerte. Y esto, como os digo, es algo que no veo en ninguna parte y esto es un filtro por el que tenéis que pasar vuestros resultados. Porque pasa muy a menudo que la gente igual coloca, digamos, 5 apuestas. Esto pasa súper a menudo. Digamos, 5 apuestas. Calcular. Y que ganen las 5, que hay un 3% de que eso ocurra. O sea, si hay un 3% de que eso ocurra, de que se ganen las 5, o un 15% más el 3 sería un 18 o 19, de que se ganen 4 de 5, la gente ya se cree que es un gran sistema o lo que sea. Y no porque hay una gran probabilidad de que eso ocurra. Incluso de ganar una sola es un 3%. Un 3% de ganar, perdón, de ganar las 5 de 5 sería un 3%. Si hay 30 días al mes sería un 3% por 30, sería casi un 100%. De que, o sea, deberíamos en un día acertar las 5 apuestas. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente entra en un estado emocional de sobreconfianza, de pensar que se está apostando muy bien y todas estas cosas. Y no, eso no es por eso. Eso es porque es un tema de matemáticas. Y hay que verlo, que en las muestras pequeñas como esto puede pasar lo que sea realmente. Puede pasar lo que sea. Pero en las muestras grandes, como vemos, entonces ya 100 no la considero grande, pero bueno, aún así, matemáticamente, aquí nos da la probabilidad de que cada cosa pase. Por ejemplo, de que ganemos, digamos, más de 61 apuestas ya sería un 1, algo por ciento. De ganar unas 65 sería una cantidad ínfima de que nos pase por buena suerte. Entonces esto, si por alguna razón hemos sido capaz de ganar este número de apuestas, entonces eso sería una indicación clara de que estamos haciendo las cosas bien. Y aquí, como veis, esto es una gran demostración sobre el tema también de muestras grandes y muestras pequeñas. Cómo afecta la ley de los grandes números que dice que los números siempre irán a su sitio. Como es, por ejemplo, en una muestra de 1.000 apuestas, los números se van a ir a su sitio completamente. Estos son 500, como veis, y os vais a quedar ahí casi con absoluta seguridad. O sea, con absoluta seguridad os vais a quedar ahí. Y esto es una también de las cosas que os hace que si ganáis dinero tenéis que cuantificar esto porque si no, lo que pasa es que es muy habitual, que es mucho más difícil mantener el dinero que ganarlo. Y no se mantiene por cosas de estas. Y si queréis mantener vuestro dinero tenéis que saber cosas de estas. Y si queréis explotar un sistema, pues tenéis que ser conscientes de estas cosas. Y yo, a ver, yo no hago esto exclusivamente esto para saber si un sistema está bien o está mal. El sistema para mí tiene que cuadrar aquí, que haya una probabilidad muy pequeña, un 1 o un 2% como máximo, de que sea buena suerte. Y aparte de eso, tiene que tener alguna razón fundamental, digamos, alguna razón por la que ese sistema funcione. Algo que hemos encontrado que tenga sentido, que sea una razón por la que funcione. Y, por ejemplo, para hacer todo esto, si no tenéis un registro de vuestras apuestas, podéis coger y copiar vuestro registro de apuestas pasadas de una casa de apuestas. Lo copiáis, calculáis la cuota media y ahí podéis ver cuántos ganasteis, cuántas perdisteis. Eso con este lo podéis hacer fácilmente. O incluso se lo podéis pedir a la casa que os mande un extracto más detallado. Pues bueno, nada, no quiero hacer el vídeo más largo. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y si no hablamos de ganancias, pues no hablamos. Chao.